de otro evento que forma parte del plan de desarrollo para volver a creer. Para volver a creer, para volver a creer. Por cada peso que aporte la gobernación de Caldas y la Alcaldía de La Dorada, Bancoldes invertirá 10 con el objeto de crear un fondo para ayudar a pequeños comerciantes afectados por la ola invernal. Así que estamos a total disposición de la alcaldía, de la gobernación, para que se requiere que este programa lo estudiemos y lo volvemos para Dorada y para todo el departamento, pues lo podríamos adelantar y toca hacerlo rápido por el tema de la ley de garantías. Para volver a creer, para volver a creer. Una rigurosa preparación física y mental adelanta el maestro FIDE Internacional César Zuluaga de cara a su participación en la ronda catalana en España a mitad de año. Tenemos pronto un torneo a finales de mayo, o sea de este mes en Bogotá. Este evento es de carácter nacional, reúne los jugadores más fuertes de Colombia que van a participar en los eventos internacionales o los que van a participar en el circuito catalán. Solamente van a participar estos deportistas. Entre esos estoy escogido ya que clasifiqué por ganar el torneo internacional de las Américas en Medellín. Entonces, y preparándome pues duro, duro. Haciendo una preparación por internet, estudiando por unas enciclopedias y preparándome físicamente también. El ajedrecista doradense ganó el derecho a participar en España luego del triunfo en el torneo internacional de las Américas, que se disputó en Medellín el mes pasado. Para volver a creer, para volver a creer. Campaña preventiva para la conservación del medio ambiente a través de estrategias lúdicas y recreativas se lleva a cabo en diferentes instituciones educativas del municipio por parte del Centro de Convivencia Ciudadana. Donde la idea es llevar a los niños a la reflexión de cómo estamos tratando nuestro medio ambiente y cómo podemos cuidarlo. Niños y adultos participan de la actividad que es orientada por el equipo de trabajo social de esta entidad. Para cuidar los ríos, la naturaleza y los animales. Para hacer el medio ambiente, cuidar el río, cuidar los animales, no tirar basuras al piso ni al río. Los estudiantes recibieron con entusiasmo y alegría esta propuesta que pretende crear conciencia para la conservación del medio ambiente. Es muy importante concienciar a los niños, o sea, desde pequeñitos, porque si muchas veces nosotros los adultos no cuidamos el medio ambiente, entonces yo creo que lo más ideal, lo correcto es concientizar desde muy pequeños. La escalera ambiental llegará igualmente a las instituciones educativas del sector rural. Y ahora más hechos para volver a creer. El alcalde de La Dorada, Gerson Bermond, agradeció a la comunidad de Norcacia la realización de jornadas de solidaridad productificados por las inundaciones en este puerto caldense. Y la verdad es que necesitamos todo un especial del pueblo doradense para agradecer la solidaridad que ha tenido no solo el pueblo de Norcacia, al cual le mando un saludo fraternal, cariñoso, porque su comunidad se organizó, sus dirigentes se organizaron y nos dieron un gran apoyo a las familias más necesitadas de nuestro municipio. Para volver a creer. Para volver a creer. Fue confirmada la visita del ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, del municipio de La Dorada para inaugurar los encuentros regionales que realizará por todo el país esta cartera política. Estaremos en las instalaciones del SENA y básicamente va a ser el ministro más o menos una metodología similar a la que hace el presidente, asistiendo aquí para reunir voluntades básicamente en el tema de salud, no solamente del municipio sino de la región. Para volver a creer. Habitantes de la carrera sexta con calle 17 protestaron por la proliferación de aguas negras que causan malos olores y generan malestar entre la ciudadanía. Resulta de que por ahí, por el frente de esa casa pasa un caño, un caño y entonces ese caño hace mucho tiempo existe, pero nunca en Pocalda le ha mandado hacer una limpieza a ese caño. Pero eso es Pocalda porque uno paga cantarillado como tres veces, paga uno aseo y paga uno y nada. Se espera que en el menor tiempo posible en Pocalda le dé una solución a esta problemática. Muy bien, vamos a presentarles a continuación una crónica muy especial relacionada con la urbanización primavera que se construye en el barrio Los Andes, porque allí ya están viviendo familias que están felices y hemos encontrado dos casos que nos han conmovido y queremos compartir con todos ustedes. Agradecerle a Gerson, aquí tenemos a nuestro ayudante, asistente de sonido el día de hoy, que nos está colaborando para que esto salga muy bien. Gracias Gerson. Y ahora sí vamos a ver la nota de la urbanización primavera y estas dos familias que hemos encontrado en nuestro trabajo periodístico. Luego de muchas rabias y tristezas, desconfianza y temor a perder los dineros que habían invertido, los beneficiarios de la urbanización primavera comenzaron a ver la luz al final del túnel. Gracias al señor y al señor alcalde, Gerson Belmond, eso, gracias a él y a la administración, a todos los de la mesa de trabajo, a todos los señores de la alcaldía, que yo les doy gracias al señor, que ellos llegaron a ponerle orden a todo esto, porque esto estaba devuelto un despelote muy horrible. Para nadie es un secreto los múltiples problemas que se originaron para la terminación de las casas, que inexplicablemente no avanzaban, a pesar de los dineros que con mucho esfuerzo aportaron humildes trabajadores para haber realizado el sueño de tener casa propia. Incluso el alcalde, Gerson Belmond, le quitó el contrato al constructor por todas estas demoras y ahí sí, como por arte de magia, avanzó el proyecto. Hay que reconocerlo que gracias a la gestión de la administración de nuestro alcalde, del grupo de trabajo de Fonvipo, de don señor Tito Barrera, don William, lograron sacar adelante el proyecto porque la verdad estábamos muy preocupados, porque se veía como, pues, embolatado, embolatado la que nos entregaron la casita. Pero, gracias a Dios, desde que el señor alcalde se puso al frente del proyecto para salvarlo, esto se gestionó y se hizo rápido la entrega de las casas, que, pues, en ese momento ya cuatro meses de estar nosotros aquí habitando. 56 familias inicialmente y 70 más que se alistan a estrenar sus viviendas le dan hoy vida a la urbanización Primavera, ubicada en el norte de la ciudad, casi cuatro años después. Por esta razón, aceptamos la invitación de dos orgullosos beneficiarios de este nuevo barrio para que nos contaran su experiencia. Yo pagué arriendo durante muchos años. Gracias al señor, mi hija, pues, con el esfuerzo de ella también se compró una casita en las ferias, lo cual me dio que sufría, porque un momento a otro, que necesito la casa, que la voy a vender, me tocaba quebregar a buscar para dónde irme, y había veces que encontraba unas casitas en muy mal estado, pero me tocaba por la necesidad. Muy pronto se pasará a vivir a su casita propia, la cual la arregla con mucho esmero y esfuerzo económico. Sí, señor, la estoy terminando, gracias a Dios, con mi esfuerzo y unos centavitas y poquitos que tenía en mi cuenta de pensión. El otro es Ginkler Berruecos, celador de la alcaldía y quien se ha convertido en un líder comunitario. Como pueden ver en el recorrido del programa, cómo hemos recuperado este parque, la idea es hacer un parquecito infantil que nos colabore la administración. Eso iba a preguntar, me dicen que usted es uno de los que más impulsa la recuperación de este parquecito para... Sí, señor, o sea, ven en mí un motivo de apoyar el aseo, el arreglo del parque, con los vecinos que, gracias a Dios, muy buenos vecinos, muy colaboradores. Entonces, ver las ideas mías, vamos a limpiar esto, vamos a recuperar esto, porque esto anteriormente era muy feo, un basurero, era horrible. Entonces nosotros limpiamos, recuperamos el parque, como lo pueden ver, pintamos los árboles, mantenemos guadañando, mantenemos haciendo zancochitos aquí entre los vecinos, compartiendo. Ha sido muy bonito, ha sido... Y la gente que ha visto el cambio, lo reconoce y dice que nos felicita, porque esto le dio otra cara a este sector. El 5 de enero de 1991, La Dorada fue noticia a nivel nacional por la explosión de una bomba en una heladería llamada Estadero Fantasía. Dicen que se trataba de una guerra entre mafiosos y, como siempre, caen inocentes que nada tienen que ver. Esa noche, Hinkler perdió una pierna y casi le amputan la otra. Por eso piensa que estar por fin en su casa propia es una recompensa a tantos años de sufrimiento, 20 años después. Es una alegría total, hermano, porque muchas personas me entienden 20 años pagando arriendo. Después de que todo el mundo conoce mi historia de tanto sufrimiento que tuve en la vida, ver un sueño hecho realidad como es el de tener su casa propia, tener un techo donde meter su familia, entonces todo eso son recompensas que le da la vida a uno. Y para seguir adelante, hay que seguir con el proyecto adelante. Espera que muchos beneficiarios que aún no han hecho el cierre financiero de sus viviendas lo hagan para que disfruten de esta maravilla de sector como él identifica al barrio. El objetivo es que al término de este gobierno se entreguen las 270 viviendas del proyecto, que es uno de los compromisos del alcalde Gerson Bermont. Todo para que al final los sueños se conviertan en realidad y las familias alcancen la calidad de vida tan anhelada. Muy bien, y se nos ha agotado el tiempo y esperamos que este programa haya sido de todo su agrado y bueno, lo que siempre decimos, luego de concluido el espacio institucional. Antes del cierre, recordarles el llamado a la solidaridad de toda la comunidad. Es importante porque esta solidaridad de hoy es el futuro, es el éxito del mañana, porque vamos a salir de esta situación de emergencia invernal a la cual nos ha sometido el río Magdalena en esta oportunidad. Y recuerden esta cuenta de ahorros que está aquí, cuenta de ahorros pro damnificado el río Magdalena de la Dorada. Todavía podemos colaborar, todavía podemos donar alimentos, frazadas, lo que podamos en materia de asistencia humanitaria, medicinas, por ejemplo. Todavía es tiempo de ayudar, todavía es tiempo de colaborar con las familias que perdieron sus casas para que puedan vivir durante estos meses mientras se construyen sus viviendas. Dentro de ocho días, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes en Para Volver a Creer. Muchas gracias. Para Volver a Creer. Para Volver a Creer.